Luis Fernando Quijano es un joven de 32 años, originario de Monterrey, Nuevo León, que tiene como objetivo que los mexicanos se interesen por conocer su país, que conozcan de la grandeza cultural, gastronómica, sus tradiciones, pero sobre todo a su gente. Dejando atrás dos profesiones, licenciado en ciencias computacionales y en derecho, así como una maestría en métodos alternos en la solución de conflictos, Luis Fernando se ha trazado una misión, recorrer los 111 pueblos mágicos con los que se cuenta en México. Es más que nada por querer conocer lo propio antes que lo ajeno, que el mexicano normalmente quiere viajar al extranjero, quiere conocer países foráneos, antes siquiera sin conocer, ya no digo el país o el estado, sino sus propias localidades o ciudades aledañas a donde vive, entonces en este caso me enfoqué en los pueblos mágicos, me especialicé en eso y así fue como comenzó. En lo personal conozco alrededor de 40 pueblos mágicos, pero de manera, por así decirlo, documentada o del proyecto, son siete hasta el momento, empecé con San José de Gracia, Aguascalientes, Calvillo, Real de Asientos, los tres pueblos mágicos de Aguascalientes, continué con Caderita, Querétaro, Parras, Coahuila, Guerrero, Coahuila y Isla Mujeres en Quintana Roo. Aunque ya ha recorrido más de 40 pueblos mágicos del país, solo siete ha logrado documentar y mostrar a la ciudadanía a través de las redes sociales, ya que no solo es autograbarse como muchos blogueros lo hacen, él profundiza y se informa de la historia del lugar y por qué fue merecedor de tal distintivo. Les agrada mucho a la gente porque voy un poco más allá del blogger o youtuber típico porque aquí lo principal es brindar la información del pueblo mágico en sí, no soy de los que se graban en sitio, diciendo aquí estamos, bla bla bla, sino que trato de contactar al cronista, uso libros como fuente y base de lo que estoy diciendo, me involucro con la gente. Creo yo que si en verdad quieres conocer la cultura de un pueblo, involúcrate entre su gente, entonces de algún modo eso te foguea, te empapa de lo que rodea la información del pueblo, la historia sobre todo, la cultura y eso es principalmente lo que voy a conocer, todo lo histórico, lo folclórico, lo gastronómico, sus festividades, sus cuestiones religiosas, la ciencia también, entonces es algo diferente y voy más allá de lo normal. El tianguis turístico realizado en días pasados en Mazatlán, hizo que pisara tierras sinaloenses conociendo un poco de lo que el municipio ofrece y a su vez aprovechando la oportunidad para visitar uno de los cuatro pueblos mágicos con los que se cuenta en Sinaloa. Bueno, en Sinaloa documenté el pueblo mágico del Rosario y muy lindo la verdad, está muy completo, tiene tanto cuestión de historia como cuestión gastronómica, hasta ciencia con los laboratorios del árbol de camarón, pues muy muy completo el pueblito mágico, se me hace que a mediados de mayo estaré sacando el video para que estén pendientes por las redes sociales de Conociendo Pueblos Mágicos. Luis Fernando dijo que aún falta mucho camino por recorrer, pero le entusiasma el hecho de ser él quien logre que miles de personas de diferentes partes de la República Mexicana e incluso del mundo, conozcan su trabajo y lo más importante, tengan la oportunidad de conocer la riqueza con la que se cuenta en México. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.